Pero el sento pegado Claro Si La SGD7 marcha todo Claro No, no, el de auto La nave se baño Aparte de blanco De hincha pelota Tiraste uno acá Uh, me rompo el ataque A ver, salgo Sal No, no, guapo ¿Qué pasó? No sé Jajajaja No, 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 no Me he tomado No, no, no Oooo No, 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 no No , no, no, no No, 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 no No, no, no Oh, hay tres, cuatro ¿Qué pasa con el fútbol? Mira, este en el fondo ¡Lancésemosme, que más! Estaba tirado tan rápido Pasó uno corriendo ahí ¡Al puente, boludo! ¡Ah, qué mentira! ¿Cómo voy a ir para tres tiros una franja, boludo? ¡Noooo! ¡Tiro! 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 ¡Vamos a tirar a la madre! ¡Vamos a tirar a la madre! ¡Ah, boludo! ¿Cómo me viste a través del 1? ¡Fircic! 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 ¡Voy a tapar B! ¡El piercing que ese la estás hitteando, boludo! Por favor, se va por el 44-11 y la ve a través del 1 ¿Dónde lo tiro? ¡El B1! ¡El B1! ¡¿Dónde lo tiro?! ¡El B1! 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 ¡Uuu! ¡La giralio! ¡Apareció en una banda de... ¡Ah! ¡Está ahí me cae encima! ¡Me cago en la... ¡Ladio! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Están todos del otro lado, menú! Están todos acá en chaco Están todos acá en chaco Están en chame, acá en la casa ¡Buh! ¡Y la vamos, chaco! ¡Ohh! ¡Llón! ¡Pumelo! ¡Mira! ¡Pumelo! ¡Ohh! ¡Dónde estoy yo no hay nada! ¡Uy! ¡La puta madre que lo pareaba! ¡Lo machacé! ¡No! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Oh! Uy, que limpazo mi joven. A solo un camioncito. Este tenes para la B2, Pablo. Si, pero este es para la B2. A frente de Pablo. Ahí te saco frente. Para acá. Tanque en la previa de B para ahí. No, boludo. Que animación del orto. Mera. Ah, ah, ah. Tiene la like. Tiene la like. Tiene la like. Yo jodo, boludo. Es muy raro que me ponga mala onda. Hay otra abajo. Guarda. Uy, acá. Nunca estuvo. Uy, ya tomaron a 500.000, boludo. Ya. Ya. Disparó uno. Este es loco. Me llaman la atención, pero debe tener que... Mas atrás ha visto que... Mas atrás ha visto, boludo. Mas atrás ha visto al video general, por qué lo puedes... ¿Estás por jobbar? No. Se pudo poner. Ay, no, no, ya está p Tech-Aco, boludo. Ay, yo ya hackeado, boludo. Ese no le hizo, boludo ¿Carta? No, para atrás Estas son vivos Estas son vivos Atrás, atrás, atrás Me van a caer atrás Acá, 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 mano No, 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 no No, 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 no No, 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 no esta No importa que se ve ahí, por favor No puedo Este porro Uy, me siguieron la dinamita, boludo chacal Aparatamos Me cansé Cuando estoy a dos de día Tiene que salir de la paja ¡Ee! ¡Está en la puta madre! ¡Está acá arriba! ¡Pirá uno, no se van a poner! ¡Oh, nuestro médico se está haciendo la paja, boludo! No, 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 no y y y y y y no sé, no sé es la fe, eh no sé, ahora sí no oh, ya no pará en las bolas no 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 cabrón 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 siempre la liga saldera no 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 no